Avanzamos con más noticias, nuevo capítulo de la insólita fuga de Pedro Aguilar. La suplantación del fiscal que permitió la libertad del líder camionero en una audiencia en los juzgados de Paloquemao no fue el primer intento para sacarlo de la cárcel, Catriz. El 15 de marzo, otro abogado y el mismo falso fiscal habían solicitado prisión domiciliaria usando un supuesto certificado que le diagnosticaba una enfermedad grave. En esa oportunidad, el juez de garantías negó la solicitud. ¿Usted es abogado? El falso fiscal y la abogada que lograron la libertad del líder camionero Pedro Aguilar el pasado 21 de marzo fueron enviados a la cárcel por un juez. Pero esta no fue la primera vez que apoderados de Aguilar y el mismo falso fiscal intentaron su salida de prisión. El 15 de marzo, tan solo seis días antes, José Dilberto Parada llegó al despacho de otro juez en compañía de este abogado, Pablo Enrique Muñoz, a quien actualmente buscan las autoridades. Durante esa audiencia, la defensa se valió de una supuesta enfermedad grave de Pedro Aguilar para solicitar la caza por cárcel para este hombre, acusado de hacer parte del cartel de la chatarrización. Ha sido calificado por el Instituto Nacional de Necesito Legal, como que padeció realmente una enfermedad grave de un dictamen que tiene la Fiscalía. Mientras el abogado explicaba sus argumentos al juez, el falso fiscal, visiblemente nervioso, revisaba las notas donde tenía escrito el libreto. Parada además dio datos falsos de la Fiscalía que supuestamente representaba, pero como pasaría después en la segunda audiencia, se presentó con nombre real e incluso un carnet de la Fiscalía General. La audiencia avanzó y como era de esperarse, el suplantador no tuvo ninguna oposición a la solicitud de enviar a Pedro Aguilar a su casa en Cali. La Fiscalía no se opone a esta solicitud de declaración que el proceso se siga llevando a su tipo normal y el señor pueda tener el beneficio de la casa en la cárcel. Parada se vio bastante nervioso durante toda la audiencia. Varias veces intentó aflojar su corbata y se tocó la cara, mientras el abogado, hoy prófugo, veía al juez. Finalmente, luego de un receso de 15 minutos, el juez negó el primer intento para que Aguilar saliera de la cárcel. El juzgado 45, penal municipal, con función de control de garantía, resolvió el primero negar la sustitución de la medida de asentamiento ultramural por domiciliaria solicitada a favor del señor Pedro Antonio Aguilar Rodríguez. Después, el 21 de marzo, el equipo empeñado en lograr la libertad de Pedro Aguilar volvió a los juzgados de Palo Quemado a solicitar una nueva audiencia, como consta en estos videos conocidos por Noticias RCN. Parada, el abogado de la primera audiencia y Diana Milena Zarate, la nueva defensora del camionero, que también fue enviada a la cárcel, entraron juntos al complejo judicial. Hora después, saldrían de allí con su cometido, poner a Pedro Aguilar fuera de la cárcel.